Hola que tal, el día de hoy te enseño como hacer un cinturón de maternidad para que lo uses el día de tu baby shower. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar 2 metros de listón de satín de 4 centímetros de ancho, fieltro y tiras con perlas. Flores de tela en diferentes tamaños y formas, en los colores a tu elección y la cantidad también la eliges tú. Pistola de silicón caliente y tijeras. Vamos a empezar doblando nuestro listón a la mitad. Luego vamos a hacer lo que serán nuestras puntas de nuestro cinturón. Las vamos a doblar a la mitad y les vamos a hacer un corte en diagonal. Como lo verán en el video, ya que tiene el corte pasaremos un encendedor para que así sellemos nuestro listón y no se deshile. Ya que las hemos sellado, estiramos nuestro listón y hacia la mitad del mismo donde hemos marcado vamos a pegar lo que es el fieltro. No lo vamos a pegar exactamente en el centro ya que por lo regular nuestro cinturón siempre se pone a un lado. Así es que lo vamos a pegar 5 centímetros después de nuestro doblez. Para saber el tamaño de fieltro que vamos a necesitar para nuestro cinturón, vamos a hacer lo siguiente. Van a armar el diseño con las flores que hayan seleccionado hasta que lo tengan en el modo que más les guste. Ya así van a poder medir cuánto necesitan de fieltro para poderlo recortar. Y ya que lo hayan recortado, lo pegaremos al listón como les muestro en el video. Ya con el fieltro bien pegado iremos montando nuestro diseño sobre el mismo utilizando el silicón caliente. Para mi diseño yo he seleccionado 6 modelos de flores en 2 tonos, blanco y rosa. El diseño que he elegido para mi cinturón es muy sencillo, es simplemente simétrico. Es decir, que lo mismo que hago en la parte de abajo, lo hago en la parte de arriba. Solamente cuido en combinar los colores. Vamos a ir pegando una a una cada una de nuestras flores, lo más pegadito que se pueda una de la otra. Y tratando de cubrir todo lo que es nuestro fieltro para que no se note. ¡Gracias! Ya que hayamos terminado de pegar todas las flores, vamos a terminar de decorar nuestro cinturón pegando las perlas que hayamos elegido. Vamos a pegar unas tiras como les muestro en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así de sencillo tenemos un lindo cinturón de maternidad para tu baby shower. Si te gustó no olvides regalarme un like. Si te gustan las manualidades para fiestas, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Nos vemos a la próxima. Bye! ¡Gracias!